El Congreso de Perú aprobó una ley de manera expresa que beneficia directamente al expresidente Alberto Fujimori, quien está con una orden judicial para volver a prisión luego de que un juez anulara el indulto que le otorgaron en diciembre de 2017. La iniciativa legislativa considera que los reos adultos mayores de 75 años pasen el resto de la condena en su domicilio. Nuestra corresponsal en Lima, Carlos Álvarez, nos amplía la información. En solo un día, el Parlamento de Perú aprobó de manera expresa un proyecto de ley que beneficia directamente al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por crímenes cometidos durante su gobierno. Tenemos cientos de proyectos guardados que benefician a miles de niños, a miles de mujeres, a miles de personas, y este que es rápido que entró. Señores, cuando ustedes saben yo no puedo posicionar en Lima, le quiero por favor borrarme. En un enardecido debate, la mayoría parlamentaria fujimorista sacó adelante el proyecto de ley presentado por Jenny Vilcatoma en mayo de 2017, que modifica la ley que establece la modalidad de ejecución humanitaria de la pena para que, entre otras disposiciones, las personas mayores de 75 años y que hayan cumplido un tercio de la pena, terminen su sentencia en arresto domiciliario. Requisitos que Alberto Fujimori cumple. La iniciativa legislativa se aprobó sin pasar por la Comisión de Justicia del Congreso. Primero, rechazar la forma como aquellos opositores a fuerza popular y, sobre todo, congresistas que vienen constantemente desprestigiando al Parlamento, quieren y pretenden engañar a la población como que si fuera el primer caso de un proyecto de ley que no haya sido dictaminado en comisión y que haya ingresado al debate del Pleno. Esa es una práctica parlamentaria. Práctica que, para algunos congresistas, se realiza cuando existen intereses en sacar adelante una ley con nombre propio. Es una ley sumamente peligrosa. Pueden salir delincuentes que están ranqueados. Como se ha dicho, el mismo Montesinos puede acogerse a esta ley. Otros criminales, otros delincuentes, y eso va a causar mayor inseguridad. Se está violando tratados internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no se puede dar ventajas a este tipo de reos sentenciados y, consecuentemente, sería una ocasión más para que la Corte no se enmiende a la plana. Bueno, es un proyecto que algunos congresistas que no les simpatizan el buquimorismo, obviamente, tratan de personalizarlo con Alberto Buquimori, pero en realidad ese proyecto va a beneficiar a cientos de detenidos que están en los penales, que están en condiciones muy deplorables, en sentidos anti-humanitarios, y, sobre todo, sabiendo que los penales en el Perú no tienen las condiciones para que un detenido se readapte y resocialice adecuadamente. Según el congresista Mantilla, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y quien se encuentra detenida por la justicia, ha manifestado que se siente satisfecha con la aprobación de esta ley, que evitará que su padre vuelva a prisión. Las modificaciones a la ley que se han aprobado por el Congreso deberán ser remitidas al presidente de la República, Martín Vizcarra, para que firme y sean promulgadas. De lo contrario, pueden ser observadas y devueltas al Congreso, quienes podrían aprobarla por insistencia. Carlos Álvarez, CGTN en Español, Lima.